Vamos a revisar una nota de prensa a continuación, mientras esperamos algún nuevo contacto. Una nota que tiene que ver con la venta de automóviles. Hace poco veíamos cómo llegaron más de 2.000 vehículos nuevos al puerto de San Vicente Internacional. Pero bueno, cómo está la venta de vehículos, un sector económico que ha tenido su impacto por la pandemia, y lo revisamos a continuación. Durante el primer semestre del 2020, la venta de autos usados y nuevos en Chile no auguraba un buen panorama. Incluso en abril se hablaba de un desplome cercano a un 78%. Con el primer retiro de las AFP, el escenario cambió. Y aunque las ventas comparadas con el 2019 bajaron en un 30,6%, en Chile igual se vendieron, escuche bien, cerca de 289.000 vehículos livianos nuevos, directo a las calles. Sobre las cifras de usados, claro, los precios se dispararon por oferta y demanda. ¿Ha pensado renovar su auto, viendo el actual escenario? Eh, no. ¿Por qué? Están muy caros. ¿Qué tanto? El 40% más. Muy caro, demasiado caro. ¿Cuánto más caro, más o menos? El doble, nuevo y usado. ¿Se nota la diferencia de precios? Sí, se nota harto. Andaba buscando camionetas ahora, pero subieron demasiado los precios. El trámite de transferencia de vehículos se puede realizar en los diversos locales del registro civil, pero también en las notarías. Aquí tienen muy claro que el aumento de transacciones ha sido importante y el factor principal sería el continuo retiro del denominado 10%. Uno notó en el primer retiro, sobre todo, un aumento explosivo en general, tanto en vehículos usados como, me refiero, sedán, camionetas y motos. También se vio un aumento en las motos. Con el segundo retiro también, pero no de la misma fuerza, yo creo, porque se decía que había una falta de stock en relación al mercado automotriz de usado. Lo claro es que las automotoras durante las cuarentenas no tienen abiertas sus puertas, pero sí es evidente la falta de stock. También la búsqueda de usados en la web se hace difícil. Algunos vehículos incluso duran pocos minutos publicados. Dinamismo en la economía que no se pensaba antes de los retiros previsionales. En los dos primeros retiros la demanda fue muy fuerte en los usados, pero también en los nuevos, como conversaciones con representantes de marca, me comentaban que efectivamente tenían plazo de entrega dos, tres meses después de la compra. O sea, ya existió ese efecto. Y con un tercer retiro, que yo espero que no se realice por los daños que tienen los fondos previsionales, también ese comportamiento se va a repetir. Es decir, la demanda va a superar a la oferta y en ese quiebre del equilibrio van a aumentar los precios. Oferta y demanda que podría tener respuesta a los diversos estudios de movilidad de la Ceremia de Transportes que reflejan que la demanda por el transporte público ha disminuido, incluso llegando al 70%, debido a que las personas lo ven como un foco de contagio. Solo como dato, en cuanto a la venta de autos nuevos, solo en la región del Bío Bío, según la Asociación Automotriz de Chile, entre enero y febrero del 2021 se han vendido ya más de 3.089 unidades.